Hola a todos, espero que estén bien. Esta plática se titula de InnerSource a OpenSource, lecciones aprendidas. Hola, soy Troy McClure, si recuerdan, en conferencias pasadas de la cumbre de OpenSource, les hablé sobre qué era esta parte del InnerSource, y ahora les vengo a hablar, bueno, cómo es que a partir de aplicar ciertas cosas de esto, estamos migrando a esta parte de OpenSource, y qué es lo que hemos aprendido en ese trayecto, ¿no? Porque no siempre es fácil esta parte de desarrollar software, ¿no? Ahí nada más mis credenciales, ahí por sí, alguno de ustedes quiere ver ahí, también están mis contactos, por si alguna persona en algún momento quiere contactarme para, pues, con cosas relacionadas con esta charla, o alguna otra cosa, o también para echar chismesito, ¿no? Es como de que nunca está de más en estos tiempos. Pequeño disclaimer, nada más, las opiniones me pertenecen solo a mí, no represento a una compañera de sus intereses, Taco Bell no son tacos, de verdad, se los juro, los perros son mejores que los gatos, los perros son corridos al cuadrado, las quesadillas llevan queso, aunque sorre por mis amigos de Ciudad de México, y cuando un mexicano dice que no pica, en realidad sí pica, por si nos están viendo de otras partes del mundo, que espero que sí. Ok, entonces, básicamente, pues, esta es mi historia, pongan atención de cómo comencé con el Inner Source, mi código evolucionó como nunca pensé, y pronto una biblioteca liberaré. Referencia al Príncipe de Verdad, sí, soy un poco, ya estoy viejo. Ok, por si algunas personas no saben qué es el Inner Source, básicamente es como, literalmente a veces que nosotros queremos hacer software, y quisiéramos como de que las personas lo usaran, pero el problema es de que estamos en compañía, si hay veces que es complicado, porque el código le pertenece a la compañía, entonces es como de que no es que te pertenezca a ti en cierto punto. Pero sabemos que lo que hacemos en ciertos proyectos es muy valioso, ¿no? Entonces, dices, ¿cómo yo tengo esta parte, las ventajas del Open Source, pero con cierta protección, por así decirlo, dentro de la empresa? Es como de que no salga al mundo, porque pues hay veces que por X o Y razón gente a veces mete contraseñas, o mete información sensible, entonces pues eso no debería salir de la compañía, ¿no? Entonces, vino esta parte, que es, ok, ¿qué tal si tuvieras esta parte de Open Source, pero solamente en tu compañía? Aunque eventualmente este tipo de iniciativas tienden a convertirse en Open Source, pero van a pasar por una serie de transformaciones, ahorita las vamos a ver, o vamos a ver, por ejemplo, algunas cosas que deberíamos tomar en cuenta quizás, al momento de que hacemos este tipo de cosas, ¿no? Al momento de que empezamos un proyecto, ¿no? Entonces, pues básicamente es metodologías de Open Source, pero dentro de proyectos internos a través de tu empresa, ¿no? Que suena como de que como algo Open se puede hacer, por así de que encapsulado puede estar de manera interna, y pues vamos a ver ahorita cómo está ese desarrollo, ¿no? Y pues como en Avengers, there was an idea. Teníamos como esta parte de, ¿sabes qué? Normalmente, dependiendo del tamaño de las empresas, si eres una startup, probablemente no tengas estos problemas, pero una startup pequeña, muy, muy pequeña estoy hablando, una empresa, pues básicamente una microempresa, ¿no? No tengas tantos de estos problemas porque no tienes tantos equipos de ingeniería. Es como de que, bueno, solo tengo tres desarrolladores, ¿no? Y es como de que todo lo que hacemos son proyectos custom, y por lo regulares no tendemos a compartir, solamente hay un equipo de desarrollo. En mi caso, donde yo estoy, pues hay alrededor de, pues no sé, como seis o siete equipos de desarrollo, y pues cada uno mantiene ciertos proyectos. Entonces es como de que, ah, ¿sabes qué? Estamos viendo que compartimos muchas cosas comunes. Compartimos muchas cosas y quisiéramos como de que todos siguiéramos cierta pauta. Un ejemplo muy claro, por ejemplo, es el patrón para que implementamos, que era un patrón para subir attachments, ¿no? De que, oye, cuando yo subo un archivo, ¿qué es lo que debe de pasar? Ah, pues teníamos un componente que se encarga de subir attachments, y entonces desplegar los archivos que ya están listados con ciertos IDs y bla, 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 ¿no? Entonces es como de, oye, casi todas las aplicaciones usan este tipo de cosas. Deberíamos tenerlo, ¿no? O de que, oye, necesitamos un Rich Text Editor. Ah, entonces vimos que era muy complejo desarrollarlos como de que en esta parte, este concepto de silos, porque cada quien luego implementaba sus soluciones, y es como de, vato, somos ingenieros, deberíamos, pues deberíamos tratar de que esto fuera lo más reutilizable posible, ¿no? Entonces, llegó a la conclusión de que teníamos que hacer un proyecto que estuviera disponible, no solamente para nuestro equipo, sino de que para toda nuestra organización. Y eso es como de que, es lo interesante, ¿no? De que uno comienza a veces con una idea que puede ser solamente focalizada para cierta, cierto sector de tu empresa, pero después va escalando y va escalando y va escalando. En nuestro caso también, por ejemplo, estábamos con esta parte de usar Carbon. Para los que nos conocen, Carbon es un sistema de diseño. Y entonces, pues, ya ese sistema de diseño ya nos da una serie de pautas, pero queríamos como que construir cosas que fueran, ahora sí, de que simples de usar, y que simplemente con importar un componente, ya que no se preocupara por un patrón de interacción, o simplemente está el patrón de interacción definido, tienes el componente, úsalo. Que la biblioteca probablemente no nos ofrecía de manera nativa, ¿no? Sino simplemente construimos sobre ella y le agregamos funcionalidad. Entonces, nosotros, por ejemplo, internamente lanzamos algo que se llama Flex, una iniciativa, y pues creamos una cosa que se llama Flex Library, ¿no? Que se llamó de otra forma, pero eventualmente también en esta parte del innerSource, a veces comienzas nombrando un repositorio de una forma y luego terminas llamándolo de otra porque dices, sabes que es que en un principio no tenía sentido, pero como dicen, done is better than perfect, que es como de que vamos a tratar de hacer que esto funcione, iterar, y conforme esa iteración vamos a ir cambiando cosas. Puede que parezca que se pierda tiempo, pero la verdad es que hay ciertas cosas que no puedes ni siquiera planear, sino que tienes que ir viendo en la marcha e ir corrigiendo, ¿no? Entonces, esta parte de que nosotros le llamamos Flex era como de, bueno, vamos a hacer cosas flexibles que sirvan para todos nuestros equipos, pero al final es como de que después hablando con gente, normalmente las organizaciones tienen ciertos niveles, entonces estábamos en un nivel, y entonces como que gente de más arriba le dices, oye, me interesa eso que están haciendo, ¿no? ¿Cómo le hacen para hacer esto? Ah, pues lo hacemos así, y entonces va escalando, va escalando, va escalando, hasta que te das cuenta como de que tienes más usuarios de los que pensabas. Entonces, pues el objetivo de nosotros, esta biblioteca que hicimos es una biblioteca UI, es una, carbonizar aplicaciones, es un verbo que inventamos ahí para volverlas, para usar carbon, ¿no? La otra era promover el uso de React como la biblioteca que íbamos a usar, porque pues tratar de tenerlo lo más homogéneo posible para no tener tantos problemas. Promover estándares de herramientas, porque algo que vimos mucho es como de que, oye, cada quien tiene como de que cierto set de bibliotecas, dice, ¿sabes qué? Pues vamos a definir como de que, mira, si quieres ver cómo se construye algo, ve a esa biblioteca y ve cómo se construye. Adicionalmente estamos haciendo esta parte de generadores y esas cosas, pero eso es historia de otro día, ¿no? Y pues unir esfuerzos y desarrollar a la vez, porque la ventaja, por ejemplo, de las cosas que son abiertas, es que cuando alguien detecta un bug, lo puede corregir o mandar un pull request. Entonces, muchas veces, al menos en la historia de esta biblioteca, es como de, ah, ¿sabes qué? Detecté un error usándolo en este tipo de aplicaciones. Ah, pues corrígelo, manda un pull request, y es como de que, pues, mandar parches era bastante simple. No agregar funcionalidades, a veces nos tardamos un poco, pero es como de que, mientras no truene, todo está bien. Y dices, oye, esto suena una muy buena idea, pero, ¿cuáles son las cosas que aprendimos, por ejemplo? Porque yo les estoy planteando un escenario donde, ok, tenemos cierta organización, y cada organización es diferente, entonces es como de que, pues tenemos que checar qué cosas sí podemos agregar, y qué cosas no. O sea, es muy diferente tener un, tener software completamente abierto, a tener software dentro de una compañía, porque como les dije, a veces hay ciertos tipos de pipelines, cierta información sensible, entonces es como de que, a veces el scope que tenías, tiende a reducirse, tiende a aumentar, o tiende a cambiar considerablemente, ¿no? Y más en la parte de UI. Bueno, yo lo dividí como en pequeñas secciones, que es como de, bueno, ¿cómo cambiamos de esto a, a de inner source a open source? Porque es como de que muchas de las consideraciones que teníamos, y de los enfoques que teníamos, incluso van a tender a cambiar, porque algunos componentes sí estaban como de que hechos directamente para cierta lógica de negocios, y dices, ¿sabes qué? Como esto es una muy, no todos los negocios van a necesitar esto, y definitivamente quizás cuando se abra open source, no mucha gente le va a interesar esto, porque esto sí es, es hecho para nuestro, para nuestro uso particular, pero se metió ahí porque es como, quiero que esto se reutilice, ¿no? Entonces ahí tienes que decir, ¿sabes qué? Vamos a separar algunas cosas, ¿no? Pero de eso les hablaré ahorita. Yo les dije, lo pongo en dependencias y construcción, soporte de comunicación, los tipos de componentes, la distribución, y ciertos acuerdos, ¿no? En las dependencias y construcciones, básicamente es como de que, bueno, ¿qué build system voy a utilizar? Voy a utilizar en este caso webpack, voy a utilizar este Babel, digo webpack o Roló, solamente Babel, ¿qué dependencias voy a tener como, como tales como dependencias? ¿Qué va a ser una dev dependency, o qué va a ser una peer dependency? La peer dependency es muy importante, porque por ejemplo, en las peer dependencies es, todo aquello que quizás debería instalar el usuario, y no debería yo ser el encargado de instalarla. ¿Por qué? Porque por ejemplo, yo no puedo decirle al usuario que use cierta, cierta versión de React, y adicionalmente, si yo la agregara, eso causaría un conflicto al momento de hacer el bundle, porque tendrías dos versiones de React corriendo a la vez, y eso no, no le, no le gusta, no, no le gusta React. Entonces, es como de que, esa es una de las razones, como de que, es muy importante saber como de, oye, también agregar muchas dependencias, tiende a ser tu biblioteca pesada, y si no tienes cosas como tree shaking, estás agregando peso de más. Entonces, hubo un momento que por ejemplo, la nuestra pesaba como dos megas, y es como dices, vato, ¿por qué pesa tanto? Y es como nos encontramos unos problemas de íconos, y es como, ah, vamos a aplicar estas técnicas para optimizar performance, y después como de que, ah, pues solamente pesa como, 120 KBS, y es como, perfecto, ¿no? Y tienes que tomar muchas estas cosas en consideración, inclusive a llegar a acuerdos como de que, oye, ¿cómo hacemos esto? La otra es la parte del soporte, por ejemplo, nosotros como era algo interno, teníamos un soporte, tenemos un soporte limitado, o sea, de que, mira compa, es Firefox, o es Chrome, ¿no? Como, no, no por el hecho de que, no, no se puede utilizar en otros navegadores, sino como de que, estos son los óptimos para utilizar, y, y ya incluye ciertas, ciertas características, ¿no? Pero, ahora en la parte de open source, es como de que sabes que, como ya cualquiera la va a poder utilizar, tienes que agregar un soporte más extenso, y esto no solamente en la parte como de que los browsers, este, las, las compañías que hacen browsers, sino las versiones, porque, por ejemplo, nosotros usamos, hay ciertas features que tienes que transpilar con Babel, pero si usas navegadores modernos, es como de que, sabes que, pues, no, entonces, pero ahora es como, bueno, si quiero que también corran viejos browsers, pues, tengo que ver ahí ciertas alternativas, en la plataforma no, pues, es como de que ahí no hubo tanto rollo, pero si es como de, bueno, vamos a decir que la, de la 12 o de la 14, y si sabes que, pues, a partir de la 14 en adelante vamos a dar soporte, todo está bien, tipos de módulo, pues, normalmente teníamos common JS y es más script modules, y es como de que, sabes que, vamos a agregar una tercera que es UMD para cualquiera que lo quiera utilizar de esta manera, ¿no? En la comunicación, normalmente, por ejemplo, en Innersource, al menos nosotros, les digo, esto puede variar mucho, depende, ahí nosotros teníamos como de que ciertas, ciertas guías para crear open source, pero la parte de comunicación, normalmente te dicen que trates de hacerlo lo más parecido a open source, que es como de que trates de evitar los meetings, este, y en la vida real también traten de hacerlo, entonces, pero nosotros es como de, bueno, como este es un proyecto interno, es, ok, vamos a comunicarnos a través de Slack, a veces teníamos juntas semanales para decir, ¿sabes qué? se va a liberar este componente, se va a adquirir cierta práctica, hay problemas de seguridad, hay que resolver este tipo de cosas, entonces, es como de que eso, así nos organizamos nosotros, y teníamos los boards de Jira, ¿no? Que es como de, bueno, sabes que, pues, te vas a organizar, vas a crear cierto ticket, ok, pero ahora, pues, la, cuando vas a pasar a open source, sabes que esto se va a regir únicamente por Git, usando issues y labels, para decir como de que, oye, ya la revisamos, porque al final, eh, a pesar de que pase a open source, pues, el open source también tiene esta parte, que son los, este, o si, los core maintainers, que es de que, pues, eh, se encargan como de decir que si va o que no va, y es como de que, decidir este tipo de cosas, ¿no? Pero les digo, eso es un poco más complejo, al menos en un ambiente empresarial, que ya en un ambiente como de que ya está, eh, en esta parte del open source, o equipo, o, o ciertas guías de comunicación que ya, dictaminan ellos para, para comunicarse, ¿no? Hay algunos que me contaron que literalmente lo hacen con correos, y se mandan snippets de código ahí, digo, ah, caray, eso está medio feo, pero bueno. Nosotros, por ejemplo, teníamos componentes que eran genéricos, que sabes que esto es de propósito general, y hay otros, y, 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 y algunos que estaban orientados concretamente al negocio, que ya estaban conectados con ciertos empoys y todo esto, dice, sabes que, en orden de, de que esto sea open, tenemos que quitar lo que se conecta a un empoy personal, entonces es como de que, pues, sabes que, estos se van a sacar, ya de por si, ya los teníamos clasificados, pero es como de, ah, bueno, todos los genéricos se van a ir para la parte open, y adicionalmente, por ejemplo, si hay algunos que usen datos, vamos a adaptar, eh, que la gente pueda, eh, customizar esta parte de cómo interpreta las respuestas, de, 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 de los, de los fetch, o el request que estemos haciendo para obtener algunos datos, y, y la gente lo pueda usar, o en su defecto, solamente importar la, exportar la parte de la UI, ahí como de que somos abiertos en esa parte de, somos flexibles en esa parte, en la parte de la distribución, que esta, es la más importante, porque, por ejemplo, cuando tienes un proyecto que solamente es, eh, literalmente copias y pegas, cambias credenciales, eso está bien, pero cuando tienes un proyecto UI, es como de que tienes un package manager, que va, tú tienes que generar tu paquete, y este, y es como de que, pasas por un proceso de construcción, no, no es tan, no es tan abierto, como por ejemplo, en la parte de backend, que es como de, bueno, pues tú controlas el server, y tú controlas lo que tienes, entonces puedes hacer técnicamente lo que quieras, ¿no? Entonces, pues de ejemplo, nosotros tenemos nuestro propio Artifactory, eh, y realmente no nos importa tanto el nombre del paquete, porque es como de que, pues se puede llamar como sea, pero simplemente como que lo podamos instalar, haya una referencia, no hay ningún problema, ¿no? y pues la, la licencia que tenemos, es una licencia bastante común, ¿no? Dentro de nuestros, dentro de nuestro, de nuestro squad, de nuestro equipo, pero ya cuando pasas OpenSource, es como de que, ¿sabes qué? Debería usar MPM, o algo que fuera público, y que la gente lo pudiera instalar, pues sí importa el nombre del paquete, porque por ejemplo, si le pongo el nombre de mi equipo, probablemente no sea tan, este, si, si le pongo un nombre que no vaya a veces, a, a, acorde a, a lo que va a representar, o los ideales de esta, de, de, de este proyecto, pues no, no es tan representativo, y pues la licencia importa demasiado, porque es como, ya es software que es como de, que está abierto al mundo, ¿no? Normalmente es como de que, pues una MIT, este, sin miedo al éxito, entonces, es algo que, que estamos como de que viendo en esta parte de inmigración, y, pues unas anotaciones, por ejemplo, en la cosa de proyectos, por ejemplo, que son UI, yo les recomiendo que usar Storybook, porque una de las cosas que hacen, que, que la gente entienda tus proyectos, es que pueda usarlos, y entender cómo interactuar con ellos, porque, por ejemplo, eh, al menos para la parte de UI, la tenemos más fácil que la parte de backend, entonces, eh, nosotros lo que hicimos fue usar Storybook, para decir, ¿saben qué? Miren, acá está el comportamiento del componente, lo pueden utilizar, vayan a esta página, interactúen con ellos, y vean como que si realmente resuelven lo que ustedes necesitan, y ahorita estamos en esta parte de configurar el uso de Semantic Release, porque, eh, la parte del Open Source, tienen que tratar de automatizar, la mayor parte que sea posible, y, por ejemplo, una de las cosas que nosotros, por ejemplo, despliegan un release, es como cambiar, cambiar una versión, y el problema es como de que hay veces, de que, cuando la gente cambia versiones, lo hace arbitrariamente, dices, bueno, uso Semantic Version, pero, realmente, pues, es, se sube de manera arbitraria, y, se puede subir de manera arbitraria, y cometemos errores humanos, entonces, por ejemplo, esto, usando commits semánticos, puedes determinar la siguiente versión de tu software, ¿no? Y entonces, ese proceso ya te automatiza, y ya es como de, oye, si hubo un, se agregó una feature, si se agregó un fix, si se agregó un refactor, o si hay un breaking change, es como de que aprendimos mucho, mucho en esta parte, de cómo, cómo liberar software, y cómo funcionan estas partes, de que, eh, ah, vamos a, para la siguiente versión, vamos a usar esta rama en concreto, y ahí se van a agregar estas cosas, ¿no? Entonces, aprendimos y estamos aprendiendo todavía, entonces, el software es libre, el software libre, y cómo tratar de ser open source, también les aporta, les aporta mucho, ¿no? Inclusive, por ejemplo, aquí, nada más para que chequen, esto es de Carbon, nosotros, por ejemplo, seguimos muchas cosas que tenían en Carbon, como procesos de construcción, y las herramientas que utilizaban para hacer lo nuestro, entonces, también, a veces, tratan de tomar de inspiración, algunos proyectos que hagan cosas similares, a los que ustedes tienen, aunque tengan ustedes otro enfoque, y por ejemplo, aquí ya tiene esta parte de historias, en esta parte de nubes, si quieren, como por ejemplo, hacer interacciones, actions, si tienen los readme, ¿no? Entonces, esto está bastante interesante, para cuando ustedes quieren, como, que esto sea accesible para cualquiera, que simplemente tenga una URL, ¿no? Y, pues, eso sería todo de mi parte, entonces, ¿no?